Hola mis queridos suscriptores, bienvenido a la lectura general de la semana del 19 al 25 de diciembre 2022. Espero que todos estén muy bien. Vamos a conectarnos juntos para ver la energía de esta semana, de la semana 19 al 25 de diciembre 2022 y les deseo una feliz navidad. Vamos a ver esta semana, 19 al 25 de diciembre. ¿Cuál es la energía que llega para nosotros si tenemos la torre? Uff, es una semana, ok, de sorpresa porque la torre siempre nos indica un acontecimiento que no hemos pensado o no hemos como decidido también. Hay algo que nos van a empujar esta semana a liberar. Es siempre una liberación la torre. Para mí no la veo negativa cuando está sola, así como energía principal. Es como una necesidad de liberación, de liberar algo, de sacar, de expresarse, de, como decir, de dejar lo que nos sirve, la situación negativa. Es todo como, ves que el techo se está, como decir, abriendo, entonces hacia el cielo, hacia una liberación. Siento aquí como una situación estrecha que se necesita ampliación. Ok, vamos a ver cómo se trata, cómo sigue y vibra esta torre. Liberación, tiempo de liberarse. Ok, vamos a ver semana del 19 al 25 de diciembre con el Petit Lenormand. Semana del 19 al 25. El ancla en el corte y la hacha. Sí. Ok, la hacha siempre nos habla de cortar, de terminación, de finalidad también con algo establecido aquí. El ancla es una, es una, como decir, algo estable, es llegar hacia un puerto, hacia una destinación, una concretización y hay un fin. Ok, yo siento aquí como atrás tengo, sí, el conflicto y la noticia. Sí, siento como terminar a estabilizar una situación complicada, una preocupación, un conflicto a través de la expresión, como le diré, a través de la comunicación. Ok, el centro de la semana tenemos el jardín, muy bien, principio los caminos, el zoro y el árbol. Centro de la semana tenemos los peces y el perrito. Fin de semana la casa, el libro y el hombre. No sé, no sé, me parece ver muchas energías similares a la semana pasada, ok. Al centro de la semana, entonces el fin, el fin es muy importante terminar, cortar con algo, al liberarse. Al centro de la semana, el jardín, el jardín nos habla de tranquilidad, de exterior, de disfrutar la naturaleza, de disfrutar el entorno cercano, también de abrirse a los demás, de liberarse tal vez de una soledad, de un aislamiento, de una introspección y salir a compartir. Los caminos, el zoro y el árbol nos habla siempre de camino, de apertura, de decisión, de querer decidir y hay como un empujón aquí a agarrar un camino diferente, un camino más libre, otra vez. El zoro puede ser a nivel del trabajo o de utilizar nuestra astucia, nuestra inteligencia sobre esta situación para liberarse y buscar una paz, una recuperación con el árbol, es la tranquilidad, la curación, la estabilidad también. Entonces, es como aquí, a nivel del trabajo, encontrar un nuevo camino que nos llega a una tranquilidad, a una paz, a una concretización también. Puede ser, como les diré, utilizar nuestra inteligencia y nuestro análisis antes de seguir en un camino complicado donde hay problema, conflicto, para poder ver cómo podemos curar esta situación con paz y armonía. Los peces, el jardín y el perrito nos hablan al centro de la semana, al medio semana más o menos, como un movimiento. Vemos que estamos moviendo hasta esta liberación hacia afuera a buscar apoyo con el perrito. También vemos también personas, el perrito siempre es una amistad, una persona, podemos confiar, generoso. Y vemos aquí que hay cómo sentirse bien, avanzamos en un ambiente, un círculo social donde nos sentimos en confianza con personas que vibran más con nuestra vibración personal. Lo que veo también, los peces, puede hablar de dinero, puede hablar, porque veo el zorro y los peces, entonces la economía a través del trabajo. Hay como una tranquilidad, una curación y una posibilidad de disfrutar con amistad. Esta semana, y vemos al fin de la semana la casa, el libro y el hombre, la energía del hombre, vemos muy bien, la Navidad se está acercando, entonces vemos el hogar, vemos la familia con la casa, pero también el lugar de trabajo. Donde el libro será, donde se cierra, donde se cierra puede ser un problema, un conflicto con alguien de la familia o una falta también de una persona querida, esperando la llegada de una persona querida a través de nuestra familia o de nuestra amistad, pero si lo relaciono también al trabajo que yo veo aquí, es como, hay como un entendimiento sobre algo que faltaba sobre una persona, un colega, un trabajo, un refe puede ser, y vemos que hay una comunicación expresando lo que no hemos expresado puede justamente aclarar y hacer mover la situación y liberar hacia algo más positivo. Vamos a aclarar cada carta. Puede ser también una reconciliación con una curación, con una relación con alguien, con una amistad o un ser querido. Ok, vamos a ver, nos empurra esta semana a liberarnos de lo que nos va, de los conflictos, de situaciones complicadas con los demás, con las relaciones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, semana del 19 al 25 de diciembre de 2022. El jardín, perdón, el camino, empezamos con el camino. El camino. Si el loco, siento aquí agarrar un loco es como la transición, tener fe, que hay una liberación, hay un empujón a liberarse y agarrar un camino diferente y el loco siempre nos indica liberación de algo pesado, del pasado o del presente, ¿verdad? Pero es como buscar una solución para salir de una situación aquí, negativa. El zorro. El zorro. El mago. Estamos en la novedad, ¿ves? Entonces, número uno, el mago, el loco, transiciona, que prepara justamente a tener todas las posibilidades de arrancar un nuevo trabajo. Siento que por mucho van a decidir o van a pensar cómo liberarse de un trabajo o de una persona o de una situación, un conflicto relacional para liberarse y avanzar de manera más en paz, tranquilo. El árbol. Porque el árbol salió dos. El árbol. Tenemos la claridad mental, una comunicación que hemos guardado, ¿ves? Yo siento mucho, mucho, mucho esta semana que es tiempo de expresar lo que uno siente, que guardamos adentro, que nos está preocupando, que nos está, como decir, convirtiendo en algo negativo interioramente y expresar. Expresar, expresar sin miedo, porque vemos el miedo aquí, vemos, vemos el miedo de sacar algo. Entonces, la curación, la estabilidad y la paz la vamos a encontrar expresando, expresando lo que guardamos. Los peces. Los peces. Vamos a ver los peces. Los peces. El cambio, la transformación, la muerte. Hay muchos arcanos mayores esta semana con la torre. Es una semana, wow, fuerte en energía mayores. Entonces, vemos una transformación, un cambio de camino aquí para una elevación. Estamos en un momento crucial, siento, por muchos de nosotros. A ver, ¿eh? Cada uno en qué podemos liberarnos, expresar lo que hemos guardado y buscar una paz y un camino más armonioso para nosotros, ¿eh? El jardín. El siete. El siete de bastos. Vemos muy bien que hay protección. Nos estamos protegiendo, nos estamos batallando también y tratando de, en el círculo social, en el exterior, como decir, lo que hemos guardado se está sacando. Hay menos miedos o estamos empujando a tener más confianza en lo que creemos, en nuestros valores, en nuestros pensamientos y imponer de manera con paz. Pero nuestra autoridad, lo que pensamos, no hay como más una confianza en uno mismo para exponernos. El perrito. El perrito. La sota de copa, exactamente. La sota de copa es exactamente la energía del perrito. Es la conexión al corazón, la copa, las emociones. Puede ser que aquí hay como un perdón, hay como una reconciliación otra vez. Yo veo, hay como una necesidad de abrir su corazón y de escucharse también desde su corazón y de hacer las cosas como uno vibra realmente desde el amor, con una situación, puede ser con una persona, puede ser con un círculo social, con personas del trabajo, por un trabajo también y hablar y expresar su deseo, su sueño de avanzar en algo diferente donde uno se siente libre, más libre de expresar su potencial. Puede ser la llegada aquí o la comunicación también como lo he visto de una persona donde había problema a nivel relacional, malentendido, lo que sea, conflicto, pero es una persona más o entonces es como un regreso para buscar una paz con esa persona. Bueno, estamos en momento de abrir corazón, de salir de conflicto, se siente mucho aquí esta semana. La casa, la casa, el hogar, la familia, el lugar de trabajo, uff, el 8, el 8 de espada nos indica que sí, hay algo que tenemos que ver adentro de nuestra familia, adentro de los seres queridos, adentro de... del lugar de trabajo, por mucho hay una sensación de estar estancado, de estar bloqueado, de estar a rama, a rimar, a rimados, a situación, hay personas, hay aquí, hay falta de libertad, de sentirse libre y... hay algo que se necesita curar, también a través de la casa interna, de la confianza, de la autoridad familiar, también siento mucho con el 8, el 8 son pensamientos que vuelven, preocupaciones sin ver salida, repeticiones del mismo pensamiento, preocupación, que hacen vueltas y vueltas, y es tiempo de expresar algo y de liberar algo adentro de su hogar, lugar de trabajo, familia, seres queridos, etcétera. Nuestras raíces, la casa es donde venimos, también adentro de nosotros, es tiempo de ver y de sacar, sacar para liberarse. El libro, el libro, el emperador, ok, se cierra, el emperador, el emperador número 4, él es la estabilidad, la autoridad, la confianza, el leadership, el pionier, no sé cómo se dice exactamente en español, pero me entiende. Entonces vemos que hay que cerrar un ciclo y hay que agarrar confianza, hay que volver a su propio poder para afirmarse, para liberarse y buscar una estabilidad interna que permite estabilizar y curar una situación externa. Aquí, en esta línea, veo mucho un cambio de trabajo por algunos de ustedes, decisión de abrirse a otras posibilidades a nivel laboral y tener más confianza que es la buena decisión. Siento mucho aquí en esta línea. Y la energía masculina aquí con el hombre. El mundo, wow, terminamos bien, porque termina, es increíble, esta semana sí es algo muy fuerte, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 arcanos mayores, es excesivamente mucho. Ok, entonces tenemos que prepararnos. Empezamos con el loco, que es número 0, transición entre un fin que tenemos aquí, que tenemos acá con la muerte, y el principio que tenemos aquí con el mago, número 1. En diagonal tengo el mundo, la finalidad. En una semana tenemos que empezar a hacer un salto de fe, de esperanza, de liberación. Todo el mundo lo vamos a sentir, que hay algo que nos van a empujar a hacer eso. A buscar rápidamente la manera de estar listo a agarrar ese nuevo camino, y el fin de semana lo logramos acerrar algo, acerrar una problemática. Ok, tenemos una semana. Aquí también puedo ver, como le diré, una comunicación con alguien que está distanciado, y por distancia geográfica o distancia por un conflicto. Y hay como, como le diré, una reconciliación. Porque hay amor entre, con esta persona, alguien de la familia o alguien de ser queridos, o alguien de, importante, es alguien importante. También puede ser lograr a expresar la necesidad de proponer dentro de su trabajo una ampliación, perdón, una elevación de puesto a través de una comunicación o de saldo, o totalmente de decir, yo renuncio y me abro a algo diferente, nuevo, porque yo sé que me corresponde más. La única carta, energía mental, es el ocho de espada, que me indica que esta semana, donde nos sentimos estrechos, bloqueados, con una banda en los ojos que no vemos salida, esta semana, hay que empujarse a ver cuál es la salida, porque aquí todo está para que las energías nos van a ayudar. Entonces, si queremos, podemos salir de un enreo aquí, un enreo hacia un éxito y cerrar un capítulo para una liberación. Más que eso, no puedo decir. ¿Cuál es la palabra de esta semana? Fuertísima semana. Ok, tenemos la abundancia. Hay algo con la economía a nivel material. Vamos a ver, voy a poner una otra. ¿Qué está pasando a nivel material? La abundancia, enfoque. En el amor. Oh, interesante. Tenemos el amor y el dinero, el enfoque sobre el segundo chakra. Porque aquí nos habrá realmente el balance entre nuestra vida material, nuestro trabajo, balancear el tiempo que damos en nuestra vida, donde ganamos materialmente. Y el amor y los seres queridos, nuestras emociones, compartir con los demás, etc. Aquí yo veo el segundo chakra, el sacro, donde está la creatividad y la sexualidad. Enfocarse en el balance entre nuestra vida terrestre y nuestra conexión a nuestra alma desde el corazón. Ok, entonces, tal vez, algunos de ustedes se quedan en un trabajo que no les gusta, pero les da una seguridad material, pero su corazón está triste y no está ayudando su alma a seguir su misión. Aquí hay cómo buscar el balance entre ganar su vida y amar lo que hacemos. Tal vez sería el nuevo camino para liberarse de depresión, de tristeza, de frustración, de malestar. Tal vez hay que analizar y meditar sobre lo que es el trabajo. Con esta torre vamos con las piedritas, fluorita 1, cuarzo blanco 2 y aguamarina 3. Bienvenidos y bienvenidas a fluorita y esta semana la wicca. La wicca te va a dar fluorita tus mensajes semana del 19 al 25. ¿Cuáles son los mensajes para fluorita? El samaina, que nos habla de los ancestros del pasado. El mandragova, madre tierra. Aquí veo mucho el emperador, pero veo el presente. Veo la conexión a la tierra, el roble y litan. Ok. Aquí Esmeralda veo que algo del pasado con Samain se está volviendo en el presente. Pero tenemos el roble, el roble que nos habla de superficialidad. Y aquí Litán nos habla de felicidad, de aprovechar, de disfrutar con los demás. Lo que siento aquí puede ser que esta semana hay un regreso concreto de una situación, una persona. Pero tú has aprendido del pasado con esa persona. Y ahora siento que solo vas a querer disfrutar el bienestar con esa situación, esa persona. Voy a aclarar el roble, fluorita, la piedra, confianza. Aquí la piedra me habla de confianza, de tener la confianza sobre lo que tú sientes. Sobre tienes que estar muy en claro, muy centrado esta semana, muy en tu confianza. Porque puede ser que regresa algo, una situación del pasado, algo del pasado que tú has analizado, has aprendido. Y entiendes ahora que puedes confiar en lo que tú sientes y no tanto en las energías exterior o personas que te dicen que no están de acuerdo. Tal vez si regresa esta persona o lo que sea. Aquí esta semana para que tú sientes alegría con esa situación del pasado o con esta persona del pasado, tienes que confiar en ti mismo. Y eso veo el primer chakra que nos habla de la raíz, de la confianza, para no dejar las energías exterior o personas exterior que quieres abotear más o menos esta situación. Confianza también puede ser a nivel económico, no solamente a nivel relacional, pero siento que hay una situación que se concretiza. Del pasado que te permite cerrar un capítulo porque tú has trabajado en tu evolución económica, porque tienes más confianza en ti mismo y ya sabes dónde está tu bienestar. Otra vez tengo el dinero y el bienestar, la felicidad. Entonces esta semana tienes posibilidad de crecer o de hacer más economía. Puedes, si tienes más confianza, si ves más allá de tu situación, si tú entiendes que tal vez necesitas un camino, sentirte más feliz para que la abundancia también llegue más fluida a ti. Ok, Fiorita, muchas gracias. Agua Marina, bienvenidos y bienvenidas a Agua Marina. Vamos a ver tus mensajes para la semana del 19 al 25 de diciembre. Agua Marina, ¿cuáles son los mensajes? Tenemos el gatito negro que nos habla de familiares, personas de tu familia, seres queridos, amistades cercanas, nuevos. Ok. El portal, wow, muy espiritual esta semana con las hadas también. Entonces Agua Marina. Siento que es tiempo para ti de creer y no tener miedo a la novedad a nivel, abrir el portal de encontrar nuevas personas porque te siento muy, como decir. A ver, las hadas me indican que no estás solo o sola, necesidad de conectarse al universo, a los muchos signos vas a recibir señales, sincronicidades. Entonces, hay una apertura nueva para ti, pero necesitas no tener miedo de abrirte a la novedad, el pentáculo sin manifestación. Es tiempo para ti de manifestar algo diferente, algo nuevo, más conectado a tu espiritualidad. Voy a ver, voy a ver el familiar, tenemos el gato negro, tienen 19, 9, 1, 10, fin de ciclo. Si, baje la máscara, necesita progresar, necesita conectarte más desde tu feminidad, el lado femenino, tus emociones, tu corazón. Aquí, tal vez hay como una ilusión o un miedo, algo que no te permite encontrar como este camino más espiritual. Y es necesario, esta semana, conectarte con este mundo, manifestar, abrirte, sentirte apoyado a nivel de tu fe, de tus creencias, para avanzar en algo diferente, con claridad, número uno. Para ti hay un fin de ciclo, claramente, no está viendo muy bien dónde vas, porque está la novedad, pero te empuja a avanzar con fe, con conexión a tu alma, porque de esa manera vas a poder cortar con un pasado, con algo que ya no hace parte exactamente, tengo la muerte, la transformación, la tristeza también. Tal vez hay un duelo aquí, de una situación, de una persona, ábrete, ábrete a liberación, a tu corazón, a tu alma, estás acompañado a nivel espiritual y terrenal, conéctate y no pares, no pares, no pares este empujón a abrir un nuevo portal, camino nuevo, más conectado a la espiritualidad, es lo que siento. Vamos, gracias a Esmeralda, perdón, Agua Marina, y vamos con Cuarzo Blanco, cuáles son los mensajes de Cuarzo Blanco, la semana del 19 al 25 de diciembre. Ok, posibilidad de ganar, de hacer dinero esta semana en tu trabajo, pero cuidado con cuál motivación, de manera honesta, sí, es totalmente honesta porque hay como un reconocimiento de tu labor, de o cumplidos que puedes recibir esta semana, y fluidez. Entonces, hay un intercambio armonioso aquí, a nivel material, Cuarzo Blanco, hay como una buena reputación, wow, y Lugnazat, es el dar y recibir, tú has trabajado muy bien, Cuarzo Blanco, y siento que esta semana es momento de recibir cumplidos, aumento de saldo, recompensa, es el tiempo de cosechar, de la cosecha. Muy bien, Cuarzo Blanco. Guau, y está la unión, está un contrato, tal vez un contrato mejor de trabajo, una abundancia, pero es algo muy positivo. Siento que tú trabajas de tu pasión, o que amas lo que haces, y por eso que recibes esta semana los frutos. Muy positivo, Cuarzo Blanco. Muchas gracias. Vamos con los enfoques, para cada signo. Semana del 19 al 25 de diciembre, con Aries, signo de fuego. Aries, signo de fuego. ¿Cuál es el mensaje para ti esta semana? Ok, 6, no, perdón, 10, bueno, fin. Fin, 10 de espada, fin, en algo difícil, un ciclo difícil. Ahora vemos el jardín, aquí vemos, disfrutar con la familia, con seres queridos. Tus preocupaciones ya, te liberas de algo y disfruta. Disfruta, es una semana de disfrutar, tengo la pantera, sí, hay un bloqueo aquí, muy bien. Aquí hay un bloqueo de las energías exterior negativa. No va a avanzar, si tienes una preocupación, no va a avanzar la negatividad, es eso que quiero decir. Si tienes un conflicto, competencia, envidias o negatividad, lo que sea, situación, está bloqueando. Está bloqueando eso para que tú puedes disfrutar del bienestar, de estar con personas amadas. Tauro, signo de tierra, Tauro. Ok, progresión, crecimiento, avance en tus actividades, Tauro. Ok, la isla puede ser que estaba en un tiempo de reposo, sí, de un corte con un trabajo o con una persona, tal vez a nivel familiar o a nivel sentimental. Y hay un avance esta semana, hay algo que se está moviendo a nivel comunicación, porque veo que había distancia o problema comunicar y te sentía muy aislado de esta persona o de esta situación. Esta semana hay una liberación y un avance. Géminis, signo de aire. Géminis, semana del 19 al 25. No, voy a mezclar más. Géminis, Géminis, 19 al 25. Géminis. Muy bien. Una llegada rápida de corazón, buena noticia, una persona, un avance en una situación. Bueno, matrimonio. Ah, está la brujita. ¿Qué pasa con esta brujita? Ok, bien. Bien, bien, bien. No está peligrosa. Aquí está. Géminis, llegado de un contrato, de una asociación, de una unión, de tal vez alguien, un ser querido, que tú has manifestado, tú has realmente trabajado a atraer esta unión, la asociación para, y lo veo muy próspero, muy nuevo. Puede ser un nuevo encuentro, un nuevo trabajo, un nuevo contrato, que llega a nivel, puede ser, comunicación, pero también físicamente. Sí, hay una situación que llega de lejos, una persona, un trabajo, algo que tú has trabajado hace tiempo, has manifestado, manifestado. Muy bien, se concretiza una manifestación. Géminis, cáncer, signo de agua, cáncer, bueno, cáncer, estabilidad, protección, bendición en tus actividades. Hay como una estabilidad, una tranquilidad, un bienestar, cáncer, la brujita. Tal vez, sí, es lo que quería decir, tal vez, cáncer, estás muy conectado a tu intuición, a tus sensaciones, o tu sensibilidad, o haces trabajo de curación al servicio, o el mundo oculto, o terapía, o etcétera, holística. Aquí veo que hay una estabilidad en lo que tú haces, te sientes protegido, protegida, tienes la bendición, ves claramente, hay un gran desarrollo aquí de tu intuición, entonces hay una gran comunicación del mundo invisible. A ver si cáncer, que es uno de los signos más intuitivo y sensible. Esta semana aproveche para realmente conectarte con esta habilidad. Leo, signo de fuego, Leo. Muchas cartas, Leo. Ok. Leo. 5 de espada, se corta, ese es problema a nivel comunicación, traición, abuso, exactamente, que bloquea un corte también de trabajo. Leo, una lentitud. Uh, Leo, ¿qué está pasando esta semana? Competencia, celo, hay energía negativa que bloquea tu progreso a nivel actividad, ok. Que te aísla, que te, es como ya, que eres 5, ok. Esta semana el consejo es no dar tanta energía a la negatividad, a la situación o personas que bloquea tu trabajo. No veo avance o crecimiento en tus actividades. Lo que veo es vacación, necesitas descansar con la familia. Esta semana enfócate más en tu bienestar emocional, que sería con tus amistades o la familia. Aparte te, aíslate y no batalla contra esta negatividad, porque siento que se va a desbloquear si la casa. Enfócate en la casa, en tu hogar, en tu familia, en los seres que amas. Se va a desbloquear la próxima semana el avance a nivel material o actividad. Esta semana no busqué tanto avance en esta situación. Libérate y haga lo que te hace sentir bien y feliz. Voy a recorrer una carta un momento. Para seguir con Virgo. Signo de tierra, Virgo, signo de tierra. Apertura, solución. Aquí se ve como el techo de la torre. Para ti, Virgo, sí. Ya vas a ver el camino que se abre a nivel económico. Vas a entender algo y vas a poder estabilizar. Hay una suerte aquí a nivel económico que abre solución y que estabiliza algo que estaba complicado. Apertura total a nivel material y económico. Liberación. Libra, signo de aire. Libra, semana del 19 al 25. Libra. Protección, suerte sobre el llegado de problemas, de conflicto a nivel laboral. Bueno, Libra, yo creo aquí que hay una nueva acción a nivel laboral o actividad. Sí, un nuevo contrato aquí para ti que te permite liberarte de conflicto, de problema. Es una suerte, es una bendición. Entonces, posibilidad de tener un contrato nuevo que te libera de una situación muy negativa. Libra. Escorpio, signo de aire. Escorpio. No. Escorpio, signo de agua. Escorpio, signo de agua. Semana del 19 al 25. Apertura también, el techo que se abre. Apertura. Bueno, hay una solución que pone fin a algo completamente difícil y negativo con un ser querido, con un ser querido. A ver, esta persona. Apertura que pone fin a una complicación a nivel emocional. Si vas a dejar entrar nuevas personas y vas a acento a nivel relacional o emocional, da un fin. Abres la mente, te da la posibilidad de liberarte de una relación para dar la posibilidad de encontrar nuevas personas. Empezar de nuevo. Es suerte y abundante. Creo que alguien está llegando nuevo en tu vida. Entonces, esa persona tal vez te ayuda a cerrar algo que ya es muy negativo. Puede ser alguien de tu familia, una amistad, una nueva atracción por alguien. Escorpio, escorpio, sagitario, sagitario, signo de fuego, sagitario, signo de fuego, semana del 19 al 25. Todo lo que es caballo de espada es siempre movimiento legal, de problema, de algo negativo. Vamos a ver qué pasa con eso. Sagitario. Ah, muy bien. Protección. Protección y el tigre. Muy bien, entonces, sí, todo lo que es como va a estar súper protegido, bendecido para bloquear el llegar de dificultades. Así que, porque tú tienes el coraje, la fuerza de batallar por tu bienestar con el tigre. Tienes la vitalidad para no seguir con los conflictos y abrierte a proyectos diferentes también y tal vez con muchos apoyos. Y tienes la bendición. Ábrete a viajes, ábrete a proyectos más en el futuro. Y tienes la posibilidad, tienes la bendición de hacerlo porque tienes toda la vitalidad y la fuerza que te permite alejarte y liberarte de una mala racha. Siento aquí, sagitario. Capricornio, signo de tierra. Capricornio, semana del 19 al 25. Capricornio, capricornio, signo de tierra, progresión, evolución, capricornio, fin. Habemos, toda esta semana hay que poner un fin para el crecimiento. Y 5. Capricornio, fin. Situación de energías negativas, conflictos, problemas, situaciones tóxicas. Aquí veo, capricornio. Tal vez en una relación o con una asociación, una persona, una unión. ¿Qué pasa, capricornio? Capricornio, en tu trabajo. Siento aquí, capricornio mucho, van a terminar con una estabilidad que es muy tóxica. Sí, para abrir el sol, para abrir la suerte, la estabilidad de la luz y crecer y liberarse de un ciclo a nivel amoroso. Para mí es a nivel sentimental, capricornio, veo que hay un fin a todo lo que era obscuridad o relaciones tóxicas. Te liberas y avanza hacia una estabilidad emocional más luminoso con alguien. Entonces, puede ser triángulos y escoger, avanzar en la luz, exponer. Ahora sí, somos juntos y podemos crecer juntos a la luz. Y dejar todo este, esconderse, etcétera, etcétera. Y como una liberación en una relación aquí, capricornio. Acuario, signo de aire, acuario, semana del 19 al 25 de diciembre, acuario. Ok, acuario, vitalidad, tienes el coraje de buscar una solución, de hacer algunos compromisos también, para una situación complicada a nivel material o con alguien de tu familia, pero está en relación a la economía o algo material problemática. Entonces, es necesario, siento aquí, como hacer un compromiso, sacrificarte tal vez de algo, de una situación, de algo, no sé, para sanar esa situación conflictual o problemática. Acuario. Si es a nivel familiar, proyectos familiar, sí, hay que decidir de una otra manera, hay que cortar, hay que, hay que, hay que, hay que liberarse de, 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 de un control, de algo que no habías, no querías cambiar de idea y buscar la, una otra alternativa aquí. Sí, porque si, para, si deseas avanzar con una persona de la familia o un ser querido o un proyecto también, es necesario que tú ponga un poco de agua en el, en el, agua en el vino, ¿verdad? Y piscis, signo de agua, piscis, no, voy a mezclar más, piscis, signo de agua, semana del 19 al 25, piscis, ¿qué? 5 de oro, hablamos de estabilidad económica, material, tranquilidad, te siento bien, con muchas energías, corajes, sí, mucha fuerza. Tengo el 5, porque ya se ha cortado con, con algo negativo, ¿eh? Sí, para, esta semana está empurrado a equilibrar tu situación material o tu confianza, hay una confianza en ti que agarras piscis, que te permite cortar, cortar una unión, una asociación. Ok. Tener más confianza. O cortar una situación para unirte o asociarte. Vamos a ver. La casa. No, aquí piscis tiene mucho más confianza para liberarte de una relación, veo divorcio, aquí veo separación, porque esta unión se ve negativa, o con un trabajo, sí, porque tú necesitas haciendo más cosas diferentes, moverte. Siento que hay una necesidad de dejar un lugar, una, una persona, una relación, porque hay proyectos más allá de movimiento. Tienes como, y hay comunicación, se va a decir, vas a abrir el corazón, hay proyectos diferentes que tú quieres hacer, entonces, pero para eso necesitas liberarte de una situación presente, una relación presente. Muchísimas gracias a todos, fue un placer. Otra vez les deseo una semana festiva también, pero también para mí es más una, como decir, un recordatorio de más, porque cada día lo recibo, pero digamos, más concreto de conectarse al corazón y de unirse a los seres queridos y si hay malentendidos, conflictos del pasado, es tiempo de tratar de curar a nuestros corazones para ver que lo más importante es el afecto o el amor que sentimos por los demás y los problemas, si hay soluciones, siempre. Muchas gracias, los quiero mucho, les mando un abrazo de luz a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao, chao.